Música Pues somos con el señor Ioni Zamudio del Huerto Huanca Señor Ioni, ¿cómo está? Acá pues aquí, siempre participando en la Expo Yauris 2017 ¿Allá caseritos ya? Claro, sí, todos los años venimos acá, participando años ya, años a años, venimos participando aquí en la feria ¿Y cuáles son las delicias que nos ofrece el Huerto Huanca? Cuénteme un poco Bueno, pues nuestro patro bandera, no, que ese es nuestro carnerito al palo Ah, y se ve ahí bastante rico, ¿eh? Claro, el chanchito al palo, la caca china, tenemos los cuis, las truchas, la papura huancaína, la patasca Las siete maravillas gastronómicas de Junín Ah, y según los turistas, ¿cuál es el plato que más sale por ahí? Nosotros un plato especial, porque nosotros el Huerto Huanca lo ha creado al gusto del cliente El triple especial, que consta con el chancho a la caja china, cordero al palo y chancho al palo Tres sabores en un solo plato Y con diferentes cremas, con una salsa huancaína especial a base de la sazón del huerto Perfecto, o sea, los turistas, los comensales regionales, nacionales, también se dan felices del Huerto Huanca Claro, nosotros como huancaíno que somos, tenemos que hacer que da buena, bien a nuestra tierra para llevar en alto nuestro huancayo querido Ahí está, perfecto, perfecto ¿Y de qué hora a qué hora van a estar en la feria? ¿Y hasta cuándo? Ah, nosotros todos estamos acá a partir de las 10 de la mañana abrimos el local Hasta las 8, 9 de la noche, hasta que se vea el cliente Y vamos a estar hasta el domingo 30, 7 de feria, ¿no? Y esperamos a todo el público que vengan a consumir nuestro plato típico de acá del valle Perfecto, y también, ¿tienen un local tal vez fuera de la feria? Claro, nosotros, este, somos feriantes nosotros a nivel nacional e internacional Bajamos a diferentes sitios del Perú y aparte salimos fuera del país Llevando en alto nuestro huancayo Y tenemos un local aquí en Zapayanga, en la avenida Jorge Chávez, 908 Ahí está el huerto, cuando gusten vayan a disfrutar del huerto Ahí buscan el huerto huanca a comer la delicia de huancayo Perfecto, por favor, señor Bionni, la invitación final Tanto a Zapayanga y también a la feria de Iauris Claro, nosotros invitamos pues acá que vengan nosotros los 4 días de feria que nos quedan Que vengan a disfrutar, a comer la rica comida huanca Hay diferentes variedades de comida Hay artesanía, hay agroindustrial Hay espectáculo, el espectáculo está bueno, que vengan a la feria El precio es cómodo y disfruten lo mejor Porque eso es una vez al año Expo Iauris solamente es una vez al año Y vayan todos a consumir, a disfrutar de la feria Perfecto, gracias Claro ¡Suscríbete al canal!